Ampliación de noticias regional, hay muchas actividades hoy día a pesar de ser día feriado, 9 de diciembre. ¿Puede suceder en el Perú? En el Perú puede suceder cualquier cosa en realidad. Hay una señora que está con un tumor en el cerebro, se atiende al hospital Acaleta de Chimbote, el famoso hospital Acaleta, un doctor Sánchez le ha dicho que tiene que hacer una llamada telefónica con otro médico en Lima a ver si la trasladan al hospital de enfermedades neoplásicos aquí en la capital, la verían Gamos en el distrito de Surquillo, pero pasan las semanas, pasan los días y nada. Por una llamada telefónica, por una teleconferencia y nos dicen que ya tienen cama en el hospital neoplásico, sin embargo, la señora está con el tumor en el cerebro, la señora es residente de Chimbote, sin embargo, nada, nada de nada por un trámite burocrático. ¿Es posible? En el Perú todo puede suceder. Lamentablemente, cuantos objetivos, estamos haciéndole seguimiento a ese caso. Agua en Piura, otra cosa anecdótica, yo no sé cómo llamarlo, por la falta de un repuesto. De un palito de este tamaño, de 10 centímetros. ¿Qué centímetros? Un centímetro, que es un repuesto de una bomba que extrae agua del subsuelo. La gente no tiene más de dos meses agua en un asentamiento humano en Piura. ¿Es posible? Estamos en el Perú. Son seres humanos que no tienen agua. Por un repuesto, por Dios, por un repuesto de una bomba que extrae agua del subsuelo. No puede ser, Dios mío. Otra, en Tacna. Esta sí ya es, ya se lleva la corona. Hace un año inauguraron una comisaría moderna, con tecnología, etcétera, etcétera. Le metieron 4 millones para la construcción de esa comisaría, para atender los casos de inseguridad ciudadana. Pero está vacía. Totalmente vacía. ¿Por qué? Porque el alcalde provincial y el gobernador regional, los dos ya se van. No han hecho los trámites adecuados para entregarle la propiedad a la policía. Y la policía dice que no puede ocupar hasta que no, eso se anote en registros públicos. Entonces, por un trámite documentario, por un trámite burocrático, la gente no tiene seguridad en Tacna. Increíble, pero cierto. Los bloqueos en la Panamericana Sur. En Arequipa ha habido bloqueo, ya por el tema de la vacancia del presidente Castillo. Quieren que, ya que han sacado al presidente Castillo, dicen los moradores, no lo digo yo, dicen los moradores. Bueno, que se cierre el Congreso también, pues, de una vez. Entonces, se están protestando, no dejan pasar de la izquierda a la derecha. Así que no compren boletos hacia Arequipa, para empezar, ni a Ica Creva. También hay problemas de Ica, hay un equipo de fútbol que tiene que hacer, o de básquetbol, o de béisbol, no sé, que tiene que pasar de Ica a Arequipa, ya no va a pasar y parece que se va a perder el campeonato. Así están las cosas, feriado, pero con mucho movimiento. Ampliación de Noticias Regional. Cualquier cosa me escriben acá, yo les respondo. Chao.